Hoy tenemos una invitación muy cordial para toda la población para que asista este sábado 26 de septiembre de 8 de la mañana a 4 de la tarde a nuestra gran jornada nacional de vacunación. Estará habilitada toda la red pública y privada del distrito para prestar este servicio. Acudan en familia, lleven sus carnets, sus documentos de identidad, pero sobre todo vayamos con todas las medidas de bioseguridad de parte nuestra, ya que las entidades que prestarán el servicio también las garantizarán. Tendremos dispuesto todo el esquema que el ministerio tiene para cobertura a toda la población objeto del programa de vacunación. Lleguen que revisen sus carnets y con base en eso sabrán qué dosis o qué biológico es el que necesita que apliquemos. De igual manera, el ministerio también ha dispuesto que de 1 de septiembre a 30 de noviembre se llamarán todos los días de vacunación nacional. Así estamos. Gracias. 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 Gracias.